En esta ocasión, para nuestro pequeño juego de Arkanoid, vamos a ver cómo obtener varios objetos que sean muy similares entre ellos. Veremos cómo duplicarlos y veremos cómo usar lo que llamaremos Prefabs, para reaprovechar un poco el trabajo anterior. Esta era por ahora la apariencia de nuestra escena, y estos eran los sprites que teníamos preparados. El ladrillo rojo, como podemos ver aquí, tiene un sprite renderer, por eso es que lo hemos creado a partir de un sprite, tiene un Rigidbody, tiene un Box Collider, tiene un script asociado, de modo que si quiero añadir ladrillos nuevos, una alternativa sería repetir todos esos pasos. Creo, por ejemplo, un ladrillo amarillo, lo coloco, podría jugar con las coordenadas, bien sea mirando al ar de este, por ejemplo, diciendo pues en la X tiene 2.18, así que a este le pongo 2.18, o bien podría elegir la herramienta de mover, y si pulso la tecla Control, la tecla CTR, la vez que muevo, se va moviendo en incrementos de 0.25, lo que hará un poco más fácil colocar las cosas, sin que tenga que ser tan a ojo. Pero en cualquier caso, ya he colocado el sprite, pero me falta todo lo demás. No tengo el Collider, no tengo el Rigidbody, no tengo el script. Volver a añadir uno por uno podría ser más o menos trabajoso. Por eso, una alternativa más razonable sería, elimino este ladrillo amarillo, y puedo duplicar un objeto que ya existe. Por ejemplo, puedo aquí pulsar el botón derecho y me aparecerá Duplicate. La tecla asociada es Control-D. Si pulso Control-D me aparece un nuevo ladrillo rojo, aquí tengo un ladrillo rojo 1, y si lo muevo con la herramienta de mover, insisto, preferiblemente con la tecla ZRL, veré que el otro sigue estando por encima de él. Ahora tengo dos similares. Podría cambiar el nombre si quisiera, pero la idea importante es que sé cómo es un duplicado del anterior, contiene el Rigidbody, contiene el BoxCollider y contiene el script. Y aún así yo puedo hacer cambios. Puedo, por ejemplo, decir, pues en este caso quiero que el sprite, en vez de ser ladrillo rojo, sea ladrillo amarillo, de modo que comparte la mayoría de comportamiento con el otro, tiene un Rigidbody, tiene un BoxCollider, tiene el mismo script, pero he cambiado su apariencia porque he cambiado su componente de tipo sprite. Esta alternativa nos podrá servir, sobre todo, si tenemos ya claro que no va a haber modificaciones posteriores, que ese ladrillo rojo que hemos usado como punto de partida está totalmente terminado. Pero por lo general, y especialmente si no tenemos claro si hemos terminado con él, hay una alternativa mucho más cómoda. Voy a borrar nuevamente este ladrillo rojo 1, que ahora es mi ladrillo amarillo. Vamos a crear lo que llamaremos Prefabs, para eso me voy a mi carpeta de Assets. No es obligatorio, pero sí es recomendable crear una carpeta nueva para cada tipo de cosa, en este caso, una carpeta que voy a llamar Prefabs. Y un Prefabs va a ser algo así como un objeto prefabricado que yo puedo reutilizar. Pues yo lo que haría es que en mi carpeta de Prefabs, me llevo ahí dentro el ladrillo rojo. Y verás que aparece aquí un ladrillo rojo en azul, y que aquí aparece marcado también en azul. Si ahora yo arrastro desde el Prefab a la escena, y lo dejo, por ejemplo, uno aquí, otro aquí. No voy a molestarme en alinearlos, voy simplemente a dejarlos caer casi en cualquier sitio, porque lo que me interesa es que veas lo siguiente. Los tengo colocados, es un decir. Pero de repente decido que quiero hacer algún cambio en todos ellos. Por ejemplo, quiero que todos tengan una cierta animación cuando explotan, o quiero, para que sea un cambio sencillo, quiero que todos tengan un cierto cambio de color, que estén tintados por encima, por ejemplo. Lo puedes, por ejemplo, decir que todos se vean un poco más amarillentos. Verás que si hago el cambio sobre uno de ellos, los cambios no se aplican directamente a todos los demás. Pero como viene de un Prefab, me ha aparecido aquí arriba una casilla nueva. Tengo debajo del nombre del objeto y de los tags que usaremos dentro de poco, y por encima del Transform un tal Prefab. Abrir, seleccionar y sobreescribir. Si yo desplego en Overrides, puedo decir o bien que me lo devuelva y que deje todos iguales, o bien que aplique estos cambios a todos ellos. Se da cuenta de que en este es distinto el Sprite Renderer. Si yo pulso en Apply All, quitamos el Zoom y veremos que ahora todos los ladrillos tienen ese tinte amarillo. Algunos de estos cambios los podría hacer directamente seleccionando el Prefab. Puedo volver al Prefab, decir que el color base no quiero que sea amarillo sino blanco, y cambian todos. Pero como curiosidad verás que habrá algún cambio concreto que no podremos hacer desde el Prefab. Y en ese caso bastaría con elegir uno de los objetos que parten de ese Prefab, cualquiera de ellos, hacer los cambios, y luego decir que quiero esos cambios, aplicarlos a todos. En este caso no me aparece la opción de aplicar a todos, porque no hay ningún cambio en ese objeto que no tengan los demás que comparten el Prefab. Esa es la forma más habitual de trabajar. De modo que si yo decido ampliar algo o cambiar algo en esos objetos que son aparentemente iguales, que realmente sigan siendo iguales, que pueda aplicar los cambios a todos sin tener que ir uno por uno haciendo los cambios. Y un detalle adicional, cuando voy teniendo muchos objetos como estos, la jerarquía empieza a ser incómoda a manejar. Con lo cual es muy habitual crearse contenedores. Por ejemplo, puedo crear aquí un objeto vacío, voy a Create Empty, lo llamo, por ejemplo, Paredes. Me aseguro de que su Transform sea 000, eligiendo Reset. Y lo que puedo hacer es que la pared superior, la pared inferior y la pared izquierda, todas ellas las guardo dentro de Paredes. De modo que ahora ese conjunto de Paredes lo puedo plegar y lo puedo desplegar con la flechita que aparece en su lado. Ahora la flecha está hacia abajo, ahora está hacia la derecha. Y así puedo plegar y desplegar, de modo que la jerarquía quede un poco más compacta. Y esa bien medida la podría hacer para los ladrillos. Digo que quiero crear algo vacío. Ese algo vacío voy a llamarlo Ladrillos. Me aseguro que está colocado en 000 para evitar efectos colaterales extraños que sean luego difíciles de encontrar. y selecciono, por ejemplo, con la tecla ZRL todos ellos y los arrastro dentro de Ladrillos. De modo que normalmente puedo plegar y desplegar la lista de Ladrillos y tener la jerarquía un poco mejor organizada. Pues ahora sería el momento de colocar un poco mejor los ladrillos. Preferiblemente, lo he dicho, partiendo de las coordenadas. Veremos más adelante cómo hacerlo desde código. Pero puedo afinar un poco más la apariencia con la tranquilidad de que he creado un prefab y podría cambiar ciertos detalles y aplicarlo a todos ellos.